El Martín Cabrera Una show de ti produciendo Que ella es mi niña Que ella es mi niña, va a mí o va a toa Dice Una y ya combinamos porque siempre está ready Y yo siempre estoy activado Siempre está conmigo en tu lado Quieres verme, tú solo espérame Ponte bonita, ponte el traje Que te compré Mami, si tú quieres que te lleve a mi cama Pa' eso yo estoy puesto cuando tú quieras me llamas Y la baby me pide amor, pa' mí eso no es nada Arreglate, nos vamos pa'l mall por tu pantifrada Mami, si tú quieres que te lleve a mi cama Pa' eso yo estoy puesto cuando tú quieras me llamas Y la baby me pide amor, pa' mí eso no es nada Arreglate, nos vamos pa'l mall por tu pantifrada Por su pantifrada, hermoso como tú Nos parejamos como Bluetooth Le gustan mis temas que tengo en YouTube Ella realmente es mi baby boo Le gustan los detalles, los detallistas Se conforman con poco, no es materialista Tú solo dime cuando estés lista Conmigo solo vi, nunca de turista Y yo solo quiero darte el mundo entero Te amo más que a un cajero Yo quiero que sepas que este hombre te ama Te prefiero a ti entre el dinero y la fama Entre todas ellas, es la que gana Me encanta su perfume, noche gabbana Te canto una serenata, vestido mariachi La bebienda del año de Gucci de Versace Mami, si tú quieres que te lleve a mi cama Pa' eso yo estoy puesto cuando tú quieras me llamas Y la baby me pida amor, pa'l mall por tu pantifrada Mami, si tú quieres que te lleve a mi cama Pa' eso yo estoy puesto cuando tú quieras me llamas Y la baby me pida amor, pa' mi eso no es nada Arreglate, nos vamos pa'l mall por tu pantifrada Te gustan los malos, yo soy un maldito Yo soy de menor, de cabrón chico Me tiene enamorado, no sé cómo lo explico La prefiero a ella en vez de hacerme rico Familia, familia